Para empezar, el nombre de mi plato que hice por el proyecto es nachos, que es una comida más popular de la cultura mexicana. Hicimos en mi casa los nachos con la fusión de ingredientes como principalmente chips de tortilla, queso de nacho, pico de gallo, frijoles negros, jalapeno cortadas, la crema aria y una mima para la uva. Hice nachos porque estamos estudiados en clase de la comida, cultura y historia de México. Hamos preparado un plato por ponernos primero los chips de tortilla, entonces queso de nachos y muchos de los ingredientes. Gracias.